Continuamos en Parejas SOS, estamos con la doctora Guerra y estamos hablando acerca de restauración sexual dentro de nuestra serie Vivir en Armonía. Doctora, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones quiere usted dejar a los televidentes para que juntos emprendan un proceso de restauración, de revitalización de su sexualidad en pareja? Total, entonces, bueno, agrupemos un poquito entonces todo lo que hemos desglosado hasta ahora. Hablamos de tres enemigos entonces que deterioran, la baja frecuencia, la cotidianidad que irrumpe en esa novedad, en ese factor novedoso y la falta de comunicación como tal. Entonces, ¿qué podemos recomendar frente a esto? Necesitamos reconocer que el deseo sexual va a bajar, es una realidad, la relación de pareja se va a ir transformando, pero el hecho de que el deseo sexual baje o se deteriore no quiere decir que murió para siempre. Es nuestra responsabilidad, lo hablábamos, entonces como nuestra decisión poder generar una renovación, una restauración. Entonces, lo primero que yo necesito hacer es querer restaurar la vivencia de nuestra sexualidad. Hay un punto ahí supremamente importante que sea hasta la oportunidad para focalizarnos en ello y es, normalmente, desafortunadamente, más bien, las personas en algún momento de su vida pueden llegar a tener alguna experiencia aversiva en terreno sexual, sea por un abuso, sea por una violación o por una relación estable del pasado que fue una relación adversa en sí misma. Eso genera lesiones a nivel emocional, lesiones que necesitan ser restauradas y cuando llegamos ya a la relación del matrimonio, la relación estable es nuestra tarea que como pareja nos ayudemos el uno al otro, que yo, sea como esposo o como esposa, no vaya a ser el que perpetúe las heridas de mi pareja, sino por el contrario, el que de la mano de él, de ella, pueda ayudarle a sanar. Pero partiendo de eso, entonces, de la decisión de restaurar, sería una de las primeras aplicaciones que podría tener este tema a nivel sexual. Reconocer que necesitamos restaurar porque entramos en monotonía. Segundo, pues, ¿cómo hacerlo? ¿Cierto? Que ahí estamos todos pendientes de cómo llegar a ser. Llegaron la hora los tis, pongan mucha atención. Sí, muy bien. Entonces, cosas puntuales para poder renovar y restaurar esa vivencia sexual. Uno, salir de la rutina, salir de la cotidianidad. Parejas, si vamos a esperar que el deseo emerge, que salga, que los niños estén dormidos, que todo esté, las cuentas pagadas, todo, moriremos en el intento. ¿Por qué? Porque la vida está llena de adversidades, de situaciones complejas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer como matrimonios? Sacar el tiempo. Sacar el tiempo para encontrarnos en nuestra vivencia sexual. Conectando con algo que hablábamos en el segmento anterior, de cómo los hombres muchas veces pueden ayudar a sus mujeres en este terreno. Una de las cosas importantes es esa, la mujer en terreno sexual necesita una ambientación, la mujer necesita un espacio, necesita la velita, necesita la música, el aceite, el masaje. Es importante para nosotras. Y muchas veces en nuestra casa, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, eso no se puede dar. Entonces, qué rico. Yo siempre le digo a las parejas con las que trabajamos, escápense, saquen un tiempo, un fin de semana para que se vayan a un hotel hermoso. Muchas veces, incluso, por ejemplo, el hotel donde pasamos nuestra primera noche de bodas, que está tan cargado emotivamente para nosotros. Vámonos para un lugar campestre, para un espacio diferente que propicie nuestro encuentro sexual. Porque sin lugar a dudas, una mujer cansada es una mujer que no va a dar pie con bola, como decimos. O sea, se necesita realmente como ese espacio. Entonces, yo tomo la decisión y empiezo a buscar como el lugar y el espacio. Yo quisiera recapitular un aspecto muy importante y es que en el día a día de hoy, las parejas estamos viviendo demasiadas presiones. O sea, la presión profesional, la presión económica, la presión de los niños, son demasiados factores, los cuidados de la salud, son demasiados factores donde el tiempo ya, ya no es suficiente. Y estamos perdiendo ese tiempo, esa comunicación, esa armonía. Muchas parejas caen en la trampa dedicar todo su tiempo a generar más dinero para poder comprar el nuevo apartamento, la casa, la finca, los viajes. Y es una trampa porque logran el apartamento, la finca y los viajes, pero se están perdiendo de lo más importante que es cuidar y es mantener la relación. Nosotros, Elisa, vamos a cumplir 12 años de casados y con dos niños, pues esta parte sexual es mucho más difícil porque principalmente las mujeres somos muy estresadas que los niños, que la puerta cerrada, que todo. Entonces, tenemos y yo les recomiendo a todas las mamás que propiciemos un espacio donde los niños no estén, donde no esté la empleada, ni la familia, ni nadie intervenga porque realmente cuando estamos presionadas por ese ambiente, no somos buenas. Así es. O sea, nos afectamos, estamos desconcentradas, estamos pensando en otra cosa. Es importantísimo destinar un tiempito a la semana, casi que como una cita, como un comité. Ese es el tiempo de mi pareja y ese tiempo lo tengo reservado para ella. Y que sea no negociable porque lo que están diciendo es tan real en nuestra época presente. O sea, nos hemos dedicado a hacer mil cosas, trabajamos un tiempo impresionante, nos dedicamos a estudiar, especializarnos, maestrías, doctorados, el corre-corre. Tenemos a nuestros hijos en mil actividades, en cosas extracurriculares, que el tiempo realmente no alcanza. Entonces, hemos estado trajinando 18, 20 horas en el día. Lo único que uno desea hacer es llegar a dormir. Miren, esas 4 o 5 horas que se están durmiendo, que no es lo recomendable para el organismo, pero así es como estamos viviendo. Entonces, qué bonito esto que ustedes acaban de decir. Para que sea un alto en el camino para todas las parejas que nos están escuchando. No hay fracaso, no hay perdón, éxito en la vida que justifique el fracaso de la familia, dice una frase. No lo hay. Entonces, realmente, ¿qué es lo importante? Tenemos un apartamento hermoso, tenemos un súper carro, un súper vehículo, pero no nos tenemos el uno al otro, porque ni siquiera tenemos tiempo para encontrarnos en nuestra intimidad sexual. Muy bien. Definitivamente, es labor de los dos de poder hacer un equipo, de poder construir, de abrir los canales de la confianza, la apertura, la comunicación en todo momento. De poder incluso hablar juntos acerca de sexualidad. Vuelve a un punto importante que hemos invitado a los televidentes, es tener una cita semanal para hablar acerca de ellos. Y quiero aprovechar para recomendarles un libro que se llama Música entre las sábanas. Escríbelo, por favor. Música entre las sábanas. Y ojalá lo lean juntos. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerla en el programa. Si los televidentes quieren escribirle su correo electrónico. Claro que sí. Pueden escribirnos a contacto arroba clínica para la familia punto com. Igualmente, esa es nuestra página web, www.clinica para la familia punto com, donde podrán encontrar riquísima información acerca de este y muchos temas más para construir pareja y familia. A ustedes, señores televidentes, Adriana Bernal, mi esposa, y Luis Fernando Parra, los esperamos aquí, en la continuación de esta maravillosa serie. Vamos a hablar de restauración física, restauración mental, restauración psicológica, restauración económica en la pareja. Los esperamos aquí, en Parejas SOS. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión de Parejas SOS. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.